Ángel Moyano, profesor de danzas nativas de la Secretaría de la Tercera Edad. ¿Qué es lo que hacen los abuelos acá en este taller? Y bueno, acá tratamos de aprender todos la forma de representar el acervo argentino, lo nuestro. Tenemos danzas tradicionales y de proyección y bueno, practicamos ese tipo de danzas y hacemos alguna representación de tanto en tanto en algún lugar. ¿Cómo se llevan a cabo las clases? ¿Cuánto duran y cuántos abuelos participan? Bueno, hoy que hace calor somos pocos, pero normalmente alrededor de 30 siempre estamos. Y el horario que disponemos es de las 15 horas a las 18. En realidad la subsecretaría ofrece menos horas, pero nos quedamos un poquito más siempre. ¿Cuál es la danza preferida de los abuelos? Y supongo que la que nos presta el nombre que es el Serrano, que hace un ratito estuvimos haciendo. Pero no hay una preferencia muy importante, tenemos muchas danzas. Ahora estábamos por hacer, y si ustedes lo quieren filmar va a ser lindo de que lo vean, el Pericón de 4, por ejemplo, que es una danza que se complementa, linda danza. Por último, ¿hay algún requisito para venir al taller? ¿Hay que venir con alguna preparación? ¿Alguna ropa especial? No, ninguna, ninguna. Simplemente voluntad, nada más. Voluntad, después acá se le enseña, tanto sea el paso como los movimientos de zarandeo, no sé, todo lo que es la coreografía en sí. ¿Hay alguna preferencia de hombres o mujeres para participar de estos talleres o vienen en iguales cantidades? No, siempre demoran los muchachos, son un poquito más reacios. Pero en base a eso se me ocurrió hacer una danza en la que participan tres damas con cada hombre. Entonces así ocupo todas las chicas que tengo.